Hola Agustina, ¿cómo estás? Bueno, te voy a filmar este video de sugerencias para el arreglo de Entre Caníbales. Ya vi que lo que haces está muy bien, tenés muy claro los acordes, cambias a tempo, tenés buenas ideas. Así que lo que yo te voy a proponer ya es una complejización, acercándonos más todavía al arreglo original. Pero te veo muy bien. Yo creo que lo más importante que tenés para aprender de esta canción es que inviertan los acordes, es decir, que de este Mi, no hagas el Mi así, el Si así, el Re acá, como estás haciendo vos, que yo creo que tu piano termina acá, sino que yo te voy a proponer que hagas las siguientes posiciones. El Mi así, el Si menor así, el Re mayor así, el La mayor así, el Sol así, el Re menor así. ¿Cómo te hacen? ¿Cómo te hacen? Un Eternito, me esperé, el César me, y no lo dejaré, etc. ¿No? Y después en la otra parte del estribillo se agrega el La menor acá, el siguiente Sol, en realidad es con un Mi arriba, porque está cantando el Mi. Y ahora el Mi de nuevo acá, el Do acá, el Re acá, y el La igual que antes. de un despedido, el César me, entre caníbales, ¿sí? Ahora, en función de eso, una vez que aprendiste eso, yo te propongo que hagas lo siguiente en el estribillo. Vos ya tenés ese esquema que es, ah, perdón, vamos a la canción. Un Eternito, ahí ya tenés la rítmica clara. Una vez que entras a los E, Bueno, no me acuerdo la letra, ¿no? pero y no lo dejaré y ahí el do siete y el re siete, el do séptima hace los si y el re séptima si y el último acorde un mi con bajas asistenidas entonces este estoy haciendo do pero las acá como tiene séptima estoy reemplazando el do por la séptima, si de mono y acá este re estoy reemplazando la fundamental por la séptima do esos dos acordes tienen un esquema en base al bajo para hacerlo parecido que sería este perdón eso sí tenés que ir como acá como esto no lo tenés en tu pie te conviene hacer así estudia eso acá el dio 5, acá el dio 4 y en re lo mismo y en el medio acá sería o sea que después la subida y dos golpes obviamente es difícil cantar y tocar eso bueno, dejá de cantar ahí como si hubiera otra persona cantando con respecto al estribillo yo vi que vos sabés ya el ritmo acá va bajo sostenido entre canemanes y acá hace y va al re entonces, al la, perdón entonces, y hay un gilio que hace entonces, ahí vamos a cambiar el re en vez de hacer esto vas a hacer el re acá aunque sea estas dos notas o esta sola y ahí llegas estas dos bien y a esto le vamos a agregar hay una cosa que se agrega que es como un enganche del mi al la que pasa por el sol si para ir al la puede ser que repitas el mi o no es más fácil no repetirlo es más fácil no repetirlo o sea, es más fácil no repetirlo o con otro dedo tercera vez pasa por el fa sostenido y termina el la del último entonces queda y después la otra parte hace también del al mi pasa por estas dos entonces queda mi siempre haciendo eso bueno, el audio en vez de llegar al mi pasa al do delito entonces queda perdón 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 ay estoy filmando no, me parecía que se había cortado no no tomate el tiempo de desees sin mi ah ah entreganes vales ahí te conviene, si podes hacer, o sea, una vez llegaste acá, aunque haces esto así que, esto, o esto para no tener que hacer entre canes, y volvés a empezar por último, lo siguiente a agregar a esto sería que reemplaces el estribillo en alguna versión en vez de planchar, arpegiar tenés tres tiempos en un acorde, ta, 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 y cinco en otro 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 entonces, voy a decir así ¿no? eso o sea, la, con este sol pero con mi arriba y ahí el otro al final obviamente eso lo podes combinar con, también, con lo de acá pero por ahí va a ser demasiado complicado mejor hacerlo así, como combinando lo tenés que hacer hasta que yo, hasta yo lo tengo que estudiar y después, la otra, sería lo mismo en la otra parte esperá paciencia bajadita pero lo que importa es eso es lo más importante una vez que ya te aprendes las posiciones ¿no? todos juntos al pegiar porque eso es algo que vas a aplicar a miles de canciones diferentes entonces vale la pena aprenderlo bueno espero que esto te sirva hasta luego